Nos vamos a sentarnos a ver un diálogo nacional, a ver, dialoguemos con el país que queremos tener en 20 o 30 años, castigo a los ciudadanos, castigo a los ciudadanos de los derechos humanos, actitud hacia los sectores colpistas, ahí le vamos a poner mucho actitud, ante las fuerzas armadas, ante el sistema de justicia, ante la policía, ante los empresarios, ante las iglesias y ante el Congreso. Las dos, unas señales preocupantes, cuando desde el momento en que salió victorioso de la dirección, visitó a las fuerzas armadas en sus cuarteles, fue la primera visita que hizo, y en lugar de decirle, vengan, que quiero hablar con ustedes, que el presidente de los pueblos fue el que los salvó a los ciudadanos. Y eso les encanta los militares, porque tienen que doble a los pueblos, y que los tienen ahora, y que son capaces de ponerle a condición, ¿verdad? Visitó a los enfrentamientos, no solamente en San Pedro Tula, en San Pedro Tula, se reunió con todos los enfrentamientos, se reunió con los líderes religiosos colpistas, se reunió con ellos. Entonces, ¿qué mensaje están pensando? Si los sectores, porque primero se han reunido, son los sectores colpistas. Entonces, el discurso de diálogo nacional, como para los diversos sectores, se quiebra. Porque dicen, aquí algo está mal. Porque, ¿qué está pasando? ¿Qué nos vamos a intentar a dialogar si el país no solamente está quebrado y fracturado en tres partes, sino que también tenemos una sociedad en que el problema no está en sentarlos a platicar? Ese no es el problema. Es como que si los y los niños se pelaran. Y entonces, ¿qué nos va a darse un abrazo a sus hijos de realidad? Entonces, este no es el punto. No está en su abrazo, porque resulta que se recorrió el orden institucional. Se requebró el Estado de Derecho. Se echaron por la voz a todos los avances que habíamos tenido nosotros en la materia del proceso democrático. No es posible que hagamos por un y cuenta nueva. Eso no es posible. Y no se trata de una mezcla. Sino que si las cosas no se dan claras, este problema va a seguir deficiente. No es posible que sigan personas diciendo que este no es un golpe de Estado, que fue una sustitución del signo final. Eso no es posible. Y no se trata de ser abogados de estudiar leyes para enfrentar una cosa como esa. Se trata de testarse y decirles cómo usted sabe que hiciera un año. Porque el pueblo dueño fue a votar por un presidente para cuatro años. Y ustedes interrumpieron ese mandato de los ciudadanos que revivieron a él y no a otros. Revivieron a él. No funcionó, no funcionó. Porque total que la simpatía de un presidente que se participa va creciendo y después viene para abajo. Entonces, ya en tercer año, un presidente tiene una legitimidad por el suelo porque ya hay otras figuras políticas que van subiendo. Pero imagínense ustedes que nos caiga mal un presidente. Y que por eso ya devolvió un golpe de Estado a este que nos ha caído mal. Y que no puede estar. Vamos a terminar como en la UNDE. Que no vamos a tener leyes, normas de confidencia entre personas que tienen pie, ¿verdad? Y son de la ley. Gracias. 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 Le digo a Leticia que ese día quería llamar en San Pedro. Era una envidia con el progreso de lloro, ¿verdad? É una envidia. Bueno, brillante exposición. No esperábamos otra cosa, ¿verdad? de Leticia Salomón que ha manifestado un gran compromiso en este proceso, un compromiso de análisis serio, pero más compromiso con la sociedad en general y no con un sector que realmente nos ha querido lavar la cabeza con que era correcto lo del golpe de Estado. Por ahí andan unas hojitas, vamos a pedirle al amigo Alfredo Flores y Armando García que nos apoyen, porque la idea es que formulen su pregunta, que la pasemos acá al frente y que Leticia pueda responder. Si hubiera uno y otro comentario, pues perfecto, pero queremos lo más breve posible. Y mientras se están preparando las preguntas, quisiéramos agradecer a Teresita, que allá la tenemos, un aplauso para Teresita. Teresita, nos está dando nuestro apoyo en esta etapa, ¿verdad?, de 2010, que reiniciamos los viernes culturales, que la idea es que el primer viernes de cada mes nosotros pudiéramos abrir el espacio, el espacio de viernes de análisis, abierto al público porque hemos estado haciendo en la librería. Y en la librería, pues como ustedes entienden, solo caben 50, 60 personas, a veces apretados hasta 90. Pero quisiéramos que más bien tener este espacio abierto, abierto para que haya mayor participación de la población de la zona. También Alfredo nos va a ayudar con el sombrero, después de que pasemos la pregunta porque se nos olvidó una cajita para recolectar algunos recursos, un limpio que depositen ahí nos va a servir para apoyar al museo, que desde la administración del señor Gilgord a la fecha, le fue quitado el apoyo que permitía el sostenimiento del museo. De manera que Teresita ha hecho los mil y un malabal para poder sostener el museo. Así que les vamos a agradecer también que nos den un pequeño aporte, el aporte que se reciba va a ser para el Museo de Antropología del Museo de Antropología. También hay comerciantes, ¿verdad? Y en la salida van a poder encontrar